Hola a todos y bienvenidos a Adresor de Pokémon Bueno, estoy aquí en una nueva parte de mi idea de Pokémon Edición Reload, la número 101 En fin, ya 101, ya pasamos la escena En fin, en el último capítulo luchamos contra Helio en el combate final contra el equipo Galaxia Y la liberación de Kiratina Y luego volvimos aquí al laboratorio donde tenemos que ir a por la última media del gimnasio Que aparentemente está en el fondo de este sitio Como hay Pokémon salvajes por aquí, vamos a ponernos el repelente y vamos a seguir avanzando La putada es que aquí todos van a sufrir parálisis Así como en otros lados todos se envenenaban o todos se quemaban A ver, aquí hay un objeto, lo pulsamos La puerta verde Y no sé para dónde se abrirá esto A ver, ¿esto está por aquí? No, ¿eso es rojo? Vale, SiblesGamer sufre parálisis, todos sufren parálisis, lo sé Menos Pikachu Ahí está la puerta del interruptor rojo Pero no sé muy bien cómo va esto, la verdad A ver, ¿veis? Esto es verde, pero... En fin, da igual, aquí hay un tío para luchar Vamos a ver si podemos luchar contra él Y no sé, en fin La verdad es que aparte hay entrenadores por aquí O sea, me toca las narices de que sus Pokémon no estén paralizados Y los míos sí A ver Vale, vamos con esto Aunque será un poco complicado vencerlos con todos paralizados Pero bueno, en fin Vamos a intentarlo, la verdad Al menos no se curan, ¿eh? ¿Pulso cura tiene? ¿En serio tiene pulso cura? ¿Un Lucario? Vale, se acabó Lucario menos Debilitado Siguiente, por favor Fel Aligard Vale, vamos con Pikachu Que al menos no está paralizado Que me acabo de comer la Hidrobomba De mala manera Y él se acaba de comer un trueno Pero bueno, en fin La puta es la bola luminosa de Pikachu La bola luminosa de Pikachu De haberla perdido es una mierda impresionante Vale, sí Que no está mal El Miral Evolutivo Al menos aumenta la defensa Considerablemente Pero... Pero... La bola luminosa Fue una gran putada perderla, la verdad A ver, vamos a intentar vencer a esta esfera Aligard de seguida Y me puedes explicar por qué los míos están paralizados y los suyos no En fin Uno menos Último Pokémon, por favor Vigoroth A ver si lo podemos paralizar al menos Y estar en igualdad de condiciones que él Vale, fallo el rayo El trueno Me cago en la leche Juance más rápido de narices Vale, paralizado por la electricidad estática Vamos con... Cambiar inmediatamente Vale Aquí vamos con golpe aéreo Ni me lo pienso dos veces El problema es que no quiero utilizar objetos Porque... Porque si no va a ser una basura La putada es que la bocajarro No sé si le voy a dar Vale, sí, le he dado la bocajarro O sea que vamos a intentar Arrearle otro bocajarro ahora Perfecto, ya está Debilidadísimo Muy bien, perfecto Vamos a pulsar este botón Que no sé muy bien lo que hace Pero abrir una puerta, supongo No sé dónde No puedo utilizar la bicicleta tampoco Con lo cual es una putada Pero no sé, era una puerta azul Está roja Ah, la puerta azul Creo que ya sé dónde está Efectivamente abre esto Y esta abre la otra Cada botón abre una puerta O sea, tampoco es que sea muy complicado esto Ahora podemos pasar por aquí Perfectamente Y podemos abrir el botón verde Vale Vale Pulsando este botón verde Supongo que se abrirá esta puerta Aunque ahí hay unas escaleras Hacia el piso inferior Pero quiero ver que hay más por aquí No No, no, no está abierto Bastante raro, ¿no, eh? Que no se abra esa Pero bueno Vamos a volver por aquí Simplemente es que quiero explorarlo bien Porque No, ¿veis? Por aquí tampoco está abierto Es muy raro No sé, es un poco raro este sitio La verdad Simplemente hay que ir pasando Y pulsando botones En el laboratorio Aunque los Pokémon se paralizan Z para... En fin Vale, vamos para abajo ¡Tara! En fin, objeto Antiparalizar, gracias ¡Tara, ta, ta! Hostia, es el... Es la canción del David Guetta, eh Del... No puede ser Si no sabes de cuál se trata ¡Fua! Una pared creada virtualmente ¡Tara, ta, 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 ta! Pues estamos jodidos, eh Como es una pared creada virtualmente Pues tiene pinta de ser aquí ¿Y yo qué sé para dónde tengo que ir ahora? Ta, 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 ta Better off alone, tío Se llama esta canción El David Guetta La canción de David Guetta Es brutal Joder, macho, tío Este lugar hay una pared creada virtualmente Pero no... Pero que pueda atravesarse Si no puedes atravesarse Si no sabes... ¿De cuál se trata, tío? Ta, 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 ta... Pues no sé Estoy aquí intentando Dándole todas a las paredes A ver... No sé Es que es un poco extraño, tío No sé, tío No sé Esto es muy random, tío O sea... Bastante extraño, tío Joder, macho La madre que los parió, tío O sea, lo típico sería que fuese este Es el vedero falón, tío Es el vedero falón esta canción A ver qué nos dice En fin Y ahora nos llama el profesor Fons En fin En fin Cansinos, tío Que cansinos Ya te di todos los fósiles que había En fin No sé No sé No sé cómo se avanza por aquí Me está tocando las nervios Voy a mirarlo Y ahora vengo Vale, pues ya he visto Por dónde van los tiros en este juego Y aunque la pared no lo he visto Es bastante complicado Pero bueno, a ver Se te acaba el efecto del repelente Vale, sí Sí Vale En principio estos botones Se pueden expulsar así Y hay que expulsar uno O sea, hay que expulsar uno Para poder avanzar por aquí Creo que era O sea, por aquí Tanto por ahí arriba Como por aquí abajo Creo Creo Sí Ah, no, este es rojo Vale, no O sea, hay que expulsar ese botón verde Para poder avanzar por aquí arriba Es bastante random Pero Pero es un poco toca huevos O sea A ver, por aquí hay una puerta azul Que la cual no se puede pasar Pero Puedo expulsar este botón rojo Para Eh Desbloquear la puerta Esta O sea, es bastante toca narices Esta serie de puzzles Y no son fáciles de hacer De igual De todas maneras está el amigo este Con lo cual podemos luchar contra él Bastante complicado este sitio, eh Dusknoir A ver Maquinación Se sube el ataque especial De que sí, hombre De que sí Súbete el ataque especial ¡Ah, era un Zorua! O sea, si es un Zorua Pulso noche Si es un Zorua Significa que su otro Pokémon Será un Dusknoir Porque Zorua Adopta la forma del último Pokémon Que tienes en el equipo A no ser que lo tengas a él En el equipo del último Pokémon Entonces nada Ahora me sacará el Dusknoir Efectivamente Aquí está su Dusknoir Infortunio me hace Pero no estoy paralizado Hostia, que cabrones Tío Ponen un puto Snorlax Con Infortunio Cuando Es una gran putada El Snorlax con Infortunio Armadillo No está paralizado Misteriosamente Con lo cual Parece ser que Los Pokémon de tipo De tipo tierra Que supongo que tenga La habilidad de levitación Y tipo volador No, pero tipo volador Sí, no O sea, tipo volador No Porque el otro lo tengo paralizado El El Alimuchazo Lo tengo paralizado Un poco raro, ¿no? La cosa En fin Ya que estamos Vamos a cambiarlo Porque el otro Me puede venir mejor ¿Veis? Otros 20 No le quito una mierda Con lo cual Vamos a ir al cuarto Que es donde tengo aquí El de este Vale, ahora sí Y ahora Ah, mierda Tiene terremoto Pero parece ser Que los Pokémon de tipo tierra No se paralizan aquí Eh, mierda, tío Que no quiero hacerle Este Treparrocas Quiero hacerle terremoto, tío Vale, dale Con el Treparrocas, tío También soy retarde, tío Vale, ahora sí Terremoto Premonición ¿Me vas a hacer? Pues yo te... Ah, mierda Me da la premonición Macho, manda cojones Vamos Vamos, ataca con terremoto Joder, la ha contrarrestado Con Infortunio, tío Choque de ataques Choque de estilos Con Pikachu No sé si le quitaba más Por eso, eh Aunque, macho Este parece que está levitando Y el terremoto Bien que la rea, tío Es otra vez Es incoherencia Del mundo Pokémon Bueno, vamos a acabar con él Eh, no nos será No nos dará Muchos más problemas Eh, vale A ver Perfecto Vale, perfecto Se acabó Yes Eh, vale Puerta oculta Vale Tocamos este botón Vale, joder Era muy de esperar esta, eh Y pulsamos este Ya que estamos No sé muy bien Hacia dónde tenemos que ir por eso Vale O sea, este habrá que tenerlo pulsado Pero bueno En fin A ver Ese hay que pulsarlo Porque si aparece aquí Seguro que hay que pulsarlo Y ahora habrá que ir arriba Supongo que habrá que ir arriba Y alguna barrera de estas verdes Estará abierta ¿Veis? Ahora esto está abierto ¿Qué dice esto? Pulsas Z para ver ¿Qué es real? ¿Cómo definimos lo real? En fin ¿Qué filósofos estamos? Vale Pues ya está Pulsamos ese botón Azul Que era lo que había por aquí Y hay que volver a bajar Al piso de abajo Porque ya me vuelo Por donde van los tiros Son muchos tiempos Jugando a Pokémon O sea Supongo que esto estará Vale, pues no Está abierto Y con lo cual Ahora nos podemos A ver qué nos dice esto Tarde o temprano Te darás la diferencia De conocer el camino Y andar el camino En fin Muy bien Teletransporte Actuando Perfecto Hay que esperar un momento Pulsamos esto No puedo ver más allá De tu elección En fin No sé Pulsamos el verde este Y llévanos Teletransporte Hasta luego Desaparecemos Y aquí otro tipo Para vencer En fin Pokémaniato Victorino Me gustaría saber Qué criterios siguen Para paralizar A los Pokémon Vale, Scyther Vale, perfecto Danza espada Bicho volador A ver si se puede paralizar O lo puedo paralizar yo Vale, vale Ahí te lo comes Perfecto Y vamos a cambiar Inmediatamente Al limuchazo Que está el tercero Vale, perfecto 57 Aunque estemos Estamos los dos paralizados Con lo cual El combate se Se ralentiza Pero bueno A mi casi no me quita nada En fin Simplemente estoy Esperando para Zumbarle el golpe aéreo Debilitarlo Debilitarlo y cambiar a Pikachu Que puedo tocar bastante Las narices Esto es una evolución alternativa De Scyther Que se inventaron En su día Aquí Vale, perfecto 95 Quítame ese Fakemon De mi vista Y larga Ala Venga Siguiente Vamos a expulsarlo Espero que no me afecte En mi rendimiento Y creo que Creo que Tiene que ser este Por narices Tío Es un poco Cansino Pero es que no queda otra Tío O sea Chicos No queda otra Hay que hacerlo Lo siento Es bastante cansino Esto Pero Encima El teletransportador Podría ser un poco Más rápido ¿No? Está abierta Y ya se está abierta Menos mal Objeto Piedra trueno Del antiparalizador De la piedra trueno Vale Hemos pulsado Ese botón rojo Que era un poco Para lo que veníamos aquí Pero ahora No sé muy bien Para donde tenemos que ir O sea No sé muy bien Para donde tenemos que ir ahora ¿Dónde había una barrera Roja Que no podíamos pasar? Es un poco raro ¿No? O era Era aquí abajo Es que ahora no me acuerdo No sé si era el piso de arriba O aquí abajo Uff Un poco rancio Todo Pero bueno Vale Era por aquí No me acuerdo Ah Le si era aquí Trara la guayania Estás obteniendo las medidas de Shino ¿Y cómo es que no has ido A la región de Shino? Pues no lo sé Son esas incoherencias del jugo este Gorbis Vale Vale bien Perfecto Paralizado 53 Te paraliza Ah si Te paralizas Pues te reviento Vale Ahí se ha reventado La hidrobomba Vamos a intentar vencer al Gorbis Este As fast as we can Sin fallar truenos Por favor Sin fallar truenos Me digo que El tío se mueve No es tan No ocupa tanto espacio El Gorbis este Y puede darme problemas Puede darme problemas Vale Vamos a acabar Vale Perfecto Adiós Gorbis Siguiente por favor No sé si habéis visto un Gorbis En directo en el juego este A ver que este cabrón Tiene cambio de color Con lo cual ahora se vuelve Tipo eléctrico Vamos a Cambiar a este Y vamos a zumbarle esto Vale Perfecto Ahora se vuelve tipo tierra Pero bueno Me da bastante igual Porque el tipo tierra Contra el tipo tierra Es daño normal O sea No te servirá de mucho La habilidad Y vamos Perfecto Adiós Kecleon Gracias por participar Siguiente por favor Esmergel Esquema Copia terremoto Putada Esquema Vale Ha copiado terremoto Con lo cual Solo tiene que tener terremoto ahora Y vale Vamos a acabar con él Tengo esto Vale Perfecto Acabamos con demolición Y nos largamos Vale Perfecto Podemos pasar Pulsamos este botón azul Aunque este macho Esquijantes Vale Aquí una roja No queda otra Si Encima hay pokemon salvajes Por aquí Cávate Que si Vale Perfecto Pulsado este botón Otro rojo Objeto Max revivir Vale Eso es bueno Azul Rojo Claro Este botón azul Si lo expulsamos Podemos pasar ahora por Ah no No podemos pasar por ahí Vamos a mantenerlo pulsado No se por qué Por si las moscas Verde Pero no se muy bien esto La verdad Hacia donde nos lleva Todo esto No tengo Ni la más Remota idea Tío Hostia tío No se No lo se Chicos No se Me estoy poniendo Los nervios Tío Esto es bastante Complicado Es que no se Para donde Tengo que ir Osea Como tenga cosas De los pisos Superiores Me voy a cagar En todo Porque si no Ya es demasiado Tío Si no Ya Esto es demasiado Es que aquí una roja Vale Mira Ahora esto está abierto No se como MT-71 Electrocañón Pulsamos este azul Y que hay uno Que cambia de color También Es que será un poco Random Todo Ahora podemos pasar Por aquí Que hay uno verde Tío Ahora hay que Despulsar uno verde Vamos a Despulsar ese No Vamos a Despulsar este Si Vale Rockero El único En tanto aporte De botones Este laboratorio No parece muy útil Que ganas de complicarse Lo tonto Pues si La verdad No podría estar Más de acuerdo Contigo Pachirisu Vale 4 directamente Pachirisu Aunque tendrá Superdiente Efectivamente Tiene superdiente Con lo cual es una gran putada Porque superdiente Quita la mitad de la vida No es un ataque Te mate Cada vez te va a quitar menos Pero te metes un superdiente Al principio La mitad de la vida afuera Y en este juego Pues podrías llegar a ser útil La verdad A ver si podemos evitarlo Sería muy de agradecer Evitarlo Pero no estoy nada seguro Pero no estoy seguro La verdad Vale Fallo Fallo más que una escopeta De feria Tío Vale Se ha comido el terremoto Y Vale Perfecto Menos mal Superdiente no me ha reao Vale Tiene un pica blue Tiene un pica blue De estos Que tocan mucho las narices Si el trueno no me va a afectar Vale Fuera Ahora Por listo Adiós El pica blue Objeto por aquí Antiparalizador Parece un código cifrado No hay forma de como entenderlo Vale Vamos a pulsar Vale Esperanza No nos dice nada En fin Paso de leer esas mierdas Vale Y en teoría En teoría Ahora tiene que estar abierto Por aquí Efectivamente Está abierto por aquí La ignorancia es la felicidad Muy bien Si También estoy de acuerdo A ver Vamos Teletransportame Y a ver a de donde me llevo Me llevas Vale Guay Perfecto Oh no Vale Medium clara Vale Que volver atrás Y desactivar uno azul Supongo O activarlo Mejor dicho Vale Grandpeak Joder Encima tiene tres Pokémon Esta A ver Vamos a intentar Meterle cuatro terremotos De seguida Usted tiene Bote tío Tiene bote Tiene bote Eso puede ser un problema Muy grave Me ha hecho psiquico Tío Uff Hostia En fin Vamos a cambiar la Pikachu Y ya está Tío O sea Intentarlo paralizar Joya de luz Tiene Dios santo de mi vida Tío Que complicado es de vencer a este Ground pick Ah no No te vas a paralizar No Vale Veinte Ahora si Ahora si te he dado Ahora si te he dado bien Y vamos a cambiar inmediatamente A este Vale Fallo el golpe aéreo Como siempre Si está muy lejos En este juego El golpe aéreo falla Treinta y ocho Vale Vamos a acabar rápido con él Otro más Joder Voy a zumbarle un pájaro osado 75 Eso me gusta Como cuanto 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 ha quitado Aunque tarda bastante Vale Pájaro osado Bien perfecto Sesenta y tres Uno menos Lampent Vale Lampent Vamos directamente con este Mega evolución Y acabo de perder una de estas Vale 124 Perfecto Vale Ojo que hace sofoco el amigo Vale perfecto Adiós Lampent Tu último Pokémon es Un Gardeboa Que puede mega evolucionar Si Vale si Puede mega evolucionar Este Gardeboa Mega Gardeboa Aunque el sprite es un poco feo La verdad Todo sé que decirlo Poder reserva A ver si puedo paralizarlo De alguna manera Hypnosis Mega Gardeboa Es una gran putada No Esperad Se me ha ocurrido un mejor día Voy a sacar al vidril Y voy a intentar Al ser de tipo hada Al ser de tipo hada Le jode bastante La puya nociva Vale Esta No lo he envenenado No lo he envenenado Juego con el poder reserva Estas mierdas Que me pueden tocar bastante Las narices Vale Con otra puya nociva Morirá Si le puedo dar Efectivamente Si le puedo dar Lástima que no esté Mega vidril en el juego Ay En fin Mega vidril Pokémon muy interesante La verdad Vale Perfecto Adiós al Mega Gardeboa Una entrada A la random Que puede mega evolucionar Un Pokémon Aunque tenemos que volver atrás Es una puerta azul Me toco un poco las narices Pero vamos a intentar Desactivar un botón O creo Este está desactivado A lo mejor es este Confiemos que sea ese Porque esto Porque esto ya me está Tocando un poco las narices Teletransportame Por favor Y que No, no está abierto Joder macho Por favor me voy a teletransportar Pero en principio Yo espero que no sea Nada del primer nivel Porque es que Si no ya no sé Ni cómo voy a llegar aquí Creo que había otro azul Este está verde Vale Vamos a desactivar este azul Mirad Esa puerta está bloqueada Ahora no se puede ir Pero en teoría Por ahí me la pela bastante Porque ya ha ido No sé ni cómo estoy avanzando De aquí la verdad O sea Bastante complicado todo Vale, perfecto Vamos al siguiente nivel Ahora está abierto Perfecto Vamos a ir avanzando Guay del paraguay Está electro aquí Vale, perfecto Vamos a mochila Vamos a curas totales Y es que los tengo Todos jodidísimos Bueno Este está en nivel 100 Que es lo que me interesa El armadillo Vale Vale, perfecto Vamos con hiperpociones A curarnos Pikachu Vale, muchazo No lo dejaremos Pero armadillo Y Blaze Gamer Sí que los necesito Activos Y productivos Y vamos a meter armadillo El primero Armadillo Mover Al primero Vamos Líder Electro Novato Hace mucho tiempo Que se haga combatir contigo Tus Pokémon son fuertes Puedo sentirlo desde aquí Claro que también sentirás La fuerza de mis Pokémon ¿Verdad? Cómo me gusta Esta emoción Antes de un Pokémon Vamos allá Vamos a saltar algunas cuantas chispas Pues vamos contra líder Electro Aquí estamos Y vamos a ver ¿Qué me tienes? Ambipom Vale, bien Me sacas Me empiezas con un Ambipom No sé muy bien por qué Pero bueno Da igual Simplemente estás utilizando agilidad Putada con este bicho O sea Espera No los tengo paralizados Puedo sacar Efectivamente Puedo sacar a este Vamos a acabar con él De seguida Ojo que tiene rayo Tiene trueno Por eso he estado utilizando Agilidad todo el rato Onda voltio Vale, onda voltio Es un ataque que no falla Es como golpe aéreo A ver Vale 31 Vale, lo ha curado Bueno, mejor que me cura Al Ambipom este Que no a otro Ojo Ojo La puñetera Onda trueno Que me está tocando las narices Tío A ver Vamos a Pero bueno Yo me estoy curando Cosa que se agradece bastante Mierda Me lo ha paralizado Tío Putada máxima Vamos Vamos Dale Vale Así que voy a cambiar Voy a cambiar a Al de este En cuanto pueda Y ya está Vamos a What? Ha utilizado relevo Vale Está confuso Pero yo estoy paralizado Es igual Voy a aguantar un rato Con la paralisis Ya os digo Que esto va a ser un poco largo Aunque no me puede No me puedo hacer Absolutamente nada Vale Si lo quieres curar Cúralo Si no Te voy a arrear De lo lindo Si me dejas arrearte Claro obviamente Cúralo 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 Si es que Poco puedo hacer Es que no puedo tío O sea Tenerlo paralizado Es una gran putada Tío Nada Oye Le he dado ahora Con la demolición Pero nada Lo va a curar Es que lo va a curar A ver Vamos a ver Vale Perfecto Debilitado Uno menos Luxio Ojo que la intimidación ha actuado Tiene colmillo hielo Obviamente Y esto me está Tocando A ver si le puedo guardar Algún terremoto Al menos Vale Sinceramente Ahí hago el objeto Utilizar un restaurador Todo Y vale Perfecto No tío No No me lo congeles Vale Gracias por el comido rayo Tío Que mala suerte Tengo Otra vez otra congelación Me ha hecho dos Ya de seguidas Que el tío Es tan retarded Encima estos no hay manera De Son todos eléctricos Y no hay manera De paralizarlos Tío Lo único que le puedo hacer Es arreglarle terremotos Tío Vale Otro objeto Utilizado en este Otro más A ver A ver Vamos a ver Si le puedo dar Con esto Vale No le he podido dar Putada máxima Joder tío No puedo fallar terremotos así No puedo fallar terremotos así Objeto Vale Segundo objeto que utilizo Ojo con esto Perfecto Uno menos Yolteon Otro Pies rápidos Este cabrón Es bastante veloz A ver Vamos a ver Si puedo vencerlo Vale Bien 82 La rea Otro terremoto Otro terremoto En cuanto pueda Mierda Vale Lo ha curado Y ahí va Tres pociones utilizadas Si no lo recuerdo mal Pero bueno No me quita nada Con el pinvisil Doble patada Joder Necesito darle Terremoto Necesito darle Con un terremoto Otra vez Fallo uno Tío Aunque no me puedo hacer Absolutamente nada No me da ningún miedo Porque si solo me puedo hacer eso Joder Pero es que También yo soy más malo Tío Es demasiado rápido Este tío Es demasiado rápido Este tío Vale Ahora si Toma terremoto Toma terremoto Y a ver si con un par de terremotos Más muere Tío Bueno con dos seguro Con uno espero Si me sale un crítico Lo agradecería mucho Vale Otro más Y ya está Yo el tío Por suerte No tiene electricidad estática Cosa que se agradece bastante Joder macho Estoy intentando vencerlo Pero nada Acabó ya la tontería Macho Joder No hay manera No hay manera De vencerlo Es que es demasiado rápido Tío Vale Se acabó Menos mal Siguiente por favor Lanturn Uff Otra gran putada Tío Lanturn No ha llegado el momento De sacar al vidril Que es la arma secreta Intentarlo envenenar O algo Ojo Ojo con el chispazo Ojo con el chispazo Nada No lo envenenaré No Me paralizará La mía antes El problema es que me paralice O sea Si El problema El problema es la parálisis O sea Eso es lo que me da miedo De este gimnasio Bueno De este tío Es la parálisis Lo que da miedo Vale Ya me ha paralizado Tío Ya me ha paralizado Con un chispazo Encima yo no lo he envenenado No lo he envenenado Aunque como podéis ver Le cuesta lo suyo Reventarme Nada tío Oye No hay manera de envenenarla Este pavo Tío O sea Vale Ahora está envenenado Ahora irá muriendo lentamente Entre terribles sufrimientos Se ha comido la de esta Por eso Pero bueno No me supone nada grave Vale Locura Pero bueno Vamos a intentar Volverlo a paralizar Ya ha utilizado Vale Vuelto a envenenar Ya sea Vidril Lo que pasa es que Vidril es un gran Pokémon Tío No quiero dejarlo morir Tío Pues si las moscas Vale 33 Yo le sigo hostigando más Si le doy un poco Tío Igualmente Se agradecería bastante Darle Pero bueno O sea Vale 33 18 Vamos Estamos dañidos Pero él está perdiendo Mucha vida Da igual Vidril Lo siento Vale Lo has vencido Por cierto Vale Tiene el Electivire Tiene el Electivire Vale Objeto Aquí sí que no me puedo utilizar Bueno no Voy a utilizar nada más Porque de todas maneras No estoy Debilitado Y tiene un puño de fuego Es lo único que me puedo hacer 79 Vamos Bien Ya le he dado una Bueno y le queda el Ambipom Pero el Ambipom No me supone ningún problema 73 Ya está Giga Impacto Me puedo hacer Puño de fuego o Giga Impacto Porque lo demás no me va a afectar El puño de fuego Es lo único que me da un poco de miedo Porque me puede quemar Demolición también tiene Vale Se acabó Perfecto Me sacas el Ambipom Que le voy a reventar Con una demolición Y se acabó Vale Ya lo había curado Y no he aguantado nada Vector Ha sido un combate estupendo Me lo he pasado muy bien Ganar me hace feliz Y perder me pone triste Pero no es que sea un secreto Es lo que Pero No es que sea un secreto Pero es lo que me hace más fuerte Creo que a partir de ahora Dejaré llamarte novato Después de lo que acaba de ocurrir Bien parece que el novato sea yo Medalla Faro Gracias Ay una menos Algunos tenemos Pokémon Que son fijos En nuestro equipo En mi caso Ese Pokémon es Selectivar En verdad tiene este tío Un Raichu Y no sé por qué no sé Ah sí sí Se lo han puesto el Raichu En fin Pero bueno Vale Obje No puedo utilizar habilidades En mochila Puedo utilizar las cuerdas huidas Tengo una cuerdas huidas Dime que sí 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 Cuerda huidas Perfecto Pues ya está Tenemos las ocho medallas Tenemos las ocho medallas No no quiero utilizar Otro repelente Tenemos las ocho medallas Luxray Ese variocolor Sé que de alguna manera De conseguirlo Pero No sé muy bien Vale Medallas de Sino Todas las medallas Sino Star Canto Yota Yota También las tenemos Pero desaparecieron No sé por qué Y ya está Ya está El siguiente capítulo Será la liga Este capítulo No sé cuándo lo veréis exactamente Pero el siguiente directo Que haga será la liga Estar atento O sea Supongo que será Dos o tres días Después de Después de este Porque Es que no sé cuándo subir este vídeo O sea Lo estoy grabando Muy adelantado Seguramente sea la semana que viene El viernes o así O sea Que para el próximo Fin de No sé Sobre No sé Ya veré cuándo hago directo de esto En función de mis disponibilidades Y cómo vaya De momento Ya lo hemos conseguido todo El siguiente directo será la liga de Sino Que es lo que nos tenemos que pasar Y después de la liga de Sino No sé muy bien Qué quedará en el juego Creo que queda algo por hacer Creo que queda algo por hacer Pero bueno De momento Ya hemos conseguido todas las medallas Algo es algo Vamos avanzando Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Dadle like Me gusta Me gusta Me gusta Y nos vemos En el siguiente vídeo De mi guía Pokémon Bueno El siguiente directo En la liga de Sino De mi juego Pokémon Edición Reload Hasta la próxima